No nos veía, no nos veía, no nos veía. No nos veía, no nos veía. No nos veía por la palma de los chavos. ¡Ele, la mano, me da la escena! ¡Gracias! ¡Bien! Manuel, ¿qué te parece esta victoria, Víctor Murdo? No, excelente, excelente. Salimos en contra de todos los pronósticos, nos salió la cosa bien. Me siento contento que estoy viendo mi forma, no jugaba desde el superior. Estoy increíble, siguiéndome poniendo red y agradecido a Dios de jugar este equipo. Físicamente te ves y estás muy bien. Sí, estoy viendo mi forma, todavía no estoy, pero estoy bien, me siento bien. Mis piernas están regresando y desde que ella caiga me van a caer sus tiros más. Más de 20 puntos en el día de hoy, te vimos impecable en la cancha. No, muchas gracias, seguí trabajando y usted sabe, le leo simplemente un número. Este hay que meter y si yo la meto, déjeme jugar. ¿Cómo tú ves el equipo, Víctor Burgo? Está bien un equipo joven, una estrella y me siento bien, aquí lo va a tirar quien quiera, no importa. Próximas actividades que tiene aquí en el baloncesto, ¿va a estar hasta donde llegue el equipo? Sí, 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 estoy tranquilo, ya tú sabes que yo le quité mucho tiempo a la familia, es hora ya de devolverle lo que yo le quité. ¿Y estás en tu región? Exactamente, estoy en Santo Domingo Norte, estoy feliz y tranquilo. Gracias, hermano. Bien. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué te parece esta victoria? ¿Tu nombre? ¿Qué te parece esta victoria? Mi nombre es Luis de Lorbe. Esta victoria satisface mucho porque el primer día vinimos un poco rezagados, tú sabes. Y hoy tuvimos que poner un poco más de empeño y gracias a Dios salimos por la puerta grande. Estabas perdiendo pero regresaron, lo hicieron muy bien en conjunto. Sí, nunca nos detuvimos, sabíamos que podíamos hacer un mejor trabajo, entonces sabíamos, ya en este báquebol, 10 puntos no hay ventaja. Entonces nosotros sabíamos que machacando, 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 íbamos a salir por la puerta grande. ¿Cómo está la química, el equipo, el conjunto? ¿Cómo está? El primer día fue un poco más, porque sabes que los primeros días son más presionantes, aunque uno sea un profesional. Pero ya hoy, un poco más colectivo, más sonrisa, más ayuda en la defensa, ¿me entiendes? Muchísimas gracias a todos y que sigan ganando los burgos. Gracias a ti. Mánager, dime tu nombre, Mánager de los Burgos, ¿qué te parece esta victoria? Mi nombre es Clevín Moreno, nos sentimos contentos con esta victoria, ya que nos veníamos de un mal partido y los muchachos en la práctica ayer trabajamos la actitud mucho, la psicología deportiva y saber que el juego es la actitud y el que más lo quiere, el que más lo tiene. ¿Cuál fue la clave? Es un juego muy diferente a ustedes. Aparte de que trabajaron la psicología deportiva, ¿cuál fue la clave para ganar hoy? Mira, yo les decía a los muchachos que es importante la parte defensiva y les decía que no podíamos permitir los 96 que les permitimos al equipo anterior y ellos vinieron a trabajar eso, después que empezamos el juego se dieron cuenta que si le ponían a la defensa podíamos tener los resultados que quisimos. Comenzaste perdiendo el partido y luego finalmente pudiste sacar el partido cómodamente. Sí, yo le dije, principalmente los refuerzos, le dije que ellos tenían que empantar lo nazi y coger la demanda del equipo dentro de la cancha y así lo hicieron y tomaron la voz cantante junto a Manuel Guzmán que tuvo un tremendo juego. Impecable Manuel Guzmán hoy, fue el hombre grande. Sí, yo siempre le digo a él que se mantenga orientando a los muchachos, ya que es un tipo de veterano y que siempre se mantenga metido en el juego y que así vamos a tener muchos resultados con él en el cancha que es un jugador de bastante experiencia en la liga. Gracias papá. Gracias a ustedes. Gracias. 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 港ista. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué es tu nombre? ¿Qué te parece esta victoria? Bueno, primeramente, dándole las gracias a Dios por esta hermosa victoria. Gracias a que ninguno de mis compañeros se los hemos emocionado y en verdad era una victoria que necesitábamos. Un juego muy apretado, pero al final tu metiste unos canastazos, a la hora buena. Bueno, ese es mi deber, como refuerzo, hacer mi trabajo y ganar los partidos. En un momento tuviste como de perder la paciencia por un asunto del juego, los árbitros, ¿qué pasó? No, a veces controlo el calor del juego, a veces los árbitros sacan a uno desde donde uno no quiere estar. Un juego apretado y se decidió al final. Sí, 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 en verdad, una victoria que necesitábamos. Gracias, camarita. Dime tu nombre, acabaste hoy con Raúl Castro. Mi nombre es Brian Ramírez, Rayote. Brian, un partido que tú lo dominaste todo el tiempo a tu antojo. Rapidez, insertando la balón de afuera y de adentro, corriendo, cuéntame. Oh, gracias a Dios por mantener en salvo a cada uno de nosotros y gracias que el material nativo se incomplentó con nosotros y se unió a nosotros para ayudarnos a sacar la victoria de hoy. ¿Se consiguió lo que se quería, la química en la cancha entre ustedes, los jugadores? Pues, hasta ahora sí, porque nosotros ni hemos practicado juntos, primera vez que nos vemos en la cancha. Y mira cómo ganaron en los últimos minutos, sí, pero salieron por la puerta grande. Claro, dándole la gracia a Dios siempre. ¿A estará con el conjunto de Buenavista Segunda donde llegue? Claro. ¿Cómo tú ves el nivel de competitividad del evento? Muy bueno el nivel, hay muchos jugadores reconocidos y muy buen escenario tiene, me gustó mucho. ¿Y el público se mete en el juego? Público bastante, se mete en el juego. Eso es lo que le gusta y le da el calor a los jugadores. Gracias, papá. Gracias. ¿Ganó Buenavista un juego apretado ante Raúl Castro? Sí, Javier Le Jesús, dirigente de Buenavista Segundo. Fue un partido bien aguerrido, ya que en un momento nos vimos muy imponentes sobre ellos. El dirigente usó una estrategia de jugar con sus jugadores nativos, sacó ambos refuerzos y esto le dio buen resultado, ya que trajeron el partido de una desventaja de 12, 13 puntos y tomaron la delantera en el tercer cuarto. Faltando un minuto del juego, empate, y finalmente pudiste ganar el juego apretado todo el tiempo. Sí, sí, le di la confianza a los muchachos de que tenían que reaccionar, tenemos que reaccionar, porque un partido que se vio muy diferente al inicio del partido, tenemos que volver a esa química del primer cuarto para poder retomar y salir con la victoria. O sea, bien Buenavista jugando en conjunto y con mucha química en el juego, con muchos fundamentos sobre todo. Sí, sí, este es un torneo, ahora mismo un torneo corto, y si los equipos no logran hacer esa química va a ser bastante difícil poder avanzar a siguientes roles. Gracias, Javier. Gracias a usted. Norberto Hernández, rector de la UAS, cuéntame, ¿qué está haciendo la UAS aquí en Santo Domingo Norte para que la gente y todos los estudiantes sepan que ya la UAS está aquí en el municipio de Santo Domingo Norte? Sí, recientemente, el día 15 de enero, el señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, entregó el edificio ubicado en el tercer nivel del edificio de la parada del mismo nombre, y ahí estamos comenzando a recibir los estudiantes para su inscripción para el próximo semestre. Es decir que en Villameya los estudiantes ya no tienen que ir a la UAS, ya al Instituto Nacional, se quedan aquí. La idea es esa, que ya los estudiantes de Santo Domingo Norte una vez terminen su carrera se inscriban aquí y hagan su carrera en el mismo municipio. ¿Aproximadamente para cuántos estudiantes hay matrícula aquí en Santo Domingo Norte? Nosotros vamos a comenzar con aproximadamente de 3 a 4 mil estudiantes, pero eso va a ser ilimitado porque tenemos 13 aulas propias en el local nuestro, pero además de eso tenemos varias aulas en los liceos de Santo Domingo Norte que van a ser usados por la UAS a partir de las 4 de la tarde. Y finalmente, ¿cuál es el slogan del metro a la UAS? ¿Cuál es? ¡La UAS! ¡A un metro de ti! Exactamente. Fíjate más gracias. Un placer. Bien, bien. Perfecto. Bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!